¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Así? ¡Dios! ¡Condesa, os equivocáis! ¡Vuelve a casa de Mondego! ¡No! ¡Soy velo por vuestra reputación! ¡Me da igual como hay al vuelto! ¡Yo no soy el mundo! ¡Basta! ¡Basta! ¿Entonces qué eres? De un espíritu. Un fantasma enviado para atormentarme. ¿Ese Edmundo lo amabais? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Toda mi vida. ¿Y cuánto tardasteis en casaros tras su muerte? Eso no es justo. Hemos llegado a vuestra casa. Es cierto. Vos no podéis ser mi Edmundo. Exacto. Vos lo habéis dicho. Edmundo Dantes murió. Adiós. Condesa. Si se te vuelve a ocurrir interferir en mis asuntos otra vez, prometo que acabaré la obra que empecé cuando nos conocimos. ¿Lo has entendido? Solo entiendo que estáis loco. Loco. Mis enemigos están cayendo en todas mis trampas. Loco, excelencia, por ignorar esto. Tenéis una fortuna. Una mujer hermosa que os ama. Coged el dinero a la mujer y vivid vuestra vida. Dejad este plan. Tomad lo que habéis ganado. No puedo. ¿Por qué no? Aún soy tu hombre, Satara. Te hice un juramento. Te voy a proteger. Aunque para ello tenga que protegerte de ti mismo. Te llevaré a casa. Iré andando. No puedo estar lejos de los demás. Yo, yo tengo que ir a casa y estar lejos de la cara. Me voy a proteger. No puedo estar lejos de ti mismo. Y me voy a proteger.